Enrique Delgado se llama el nuevo director del servicio penitenciario de la provincia de San Juan que asumió ayer, habló con nosotros y nos contó cuál es el objetivo y la meta que tiene para este servicio. Los ejes son los ejes que tradicionalmente la política penitenciaria ha transitado, de los cuales yo creo que se han ido innovando de acuerdo a la evolución del tiempo, ¿no? Y siempre, bueno, el más importante, para mí el más importante es el personal penitenciario. Yo creo que hoy día el servicio penitenciario de San Juan funciona teniendo en cuenta el problema de infraestructura que tenemos es gracias a un personal que tenemos capacitado y, bueno, desde 2012 este personal que ingresa al servicio penitenciario pasa por la universidad, eso es un hecho bastante importante. Entonces queremos hacer un diagnóstico de todo el personal y queremos que todo aquel personal que no haya pasado por la universidad empezamos a capacitar y el que está capacitado seguirlo actualizando. ¿Esto eleva la vara dentro del servicio, dentro también, no solamente de la capacitación dentro de la institución, sino en el afuera? Obvio que eleva la vara porque hoy día el agente penitenciario está insertado en la sociedad, no como ese guardia cárcel de hace 30 años. Uno hablaba del personal que trabajaba en el penal y lo teníamos como el guardia cárcel, casi identificado como un golpeador. Entonces, no, hoy día es otro agente penitenciario, cada día trabaja cumpliendo las normas, tanto internacionales como nacionales, vinculadas a lo que es la ejecución de la pena.